La primera locura fue tatuarme la espalda. Yo quería hacer algo muy grande. Algo que yo mismo lo viese y me sorprendiese cada día. Soy Manuel Santana y voy a convencerles de que soy el fan más fan del equipo Resort Honda. Llegamos al circuito de Jerez y yo tenía en la espalda el tatuaje iniciado, básicamente. Y cuando me quité la camiseta se quedaron como medio flipados. Como que estaba loco, dices, estás loco. Me firmaron la espalda y me dijo pásate luego por el camión que te voy a regalar una deslizadera. Me dejó bloqueado. Efectivamente llegó, me firmaron las deslizaderas y yo las tenía en las manos y aún no me lo creía. En Aragón en 2018 también me regaló su visera del casco dedicada. No pude dormir cuando tenía aquello en mis manos. La colección para mí nunca tendría fin. Este año 2019 ya tenemos el título de MotoGermel en el bolsillo. Ya tenemos el huequito preparado para la camiseta de mano que haré todo lo posible para conseguirla en Cervera antes de que termine el año. La locura de ir a Cervera, digo, este fin de semana no tengo nada importante que hacer. Y digo, guau, billete para ti. Vamos a Cervera. Llegamos al aeropuerto de Gran Canaria, salimos hacia Barcelona. Llegar, tomar café y después pasar por sepega. Si iba mal, genial. Si no, oye, lo vivo. Veo el museo por cuarto o quinta vez. Es una manera de decir, guau, estoy cerca. Aunque no lo vea, pero estoy cerca. Cualquier pieza que tenga de él es lo más. Me gusta tener motos y entre más, mejor. La RS30 tengo entendido que es la única moto que se ensambló en AYRC, una fábrica para la calle, una moto del sueño. Y es una pieza de coleccionista. Yo pienso que al verdadero motero, yo pienso que es subir a descarga y cuando está encima de una moto, por así decirlo, está en otro mundo, en otra dimensión. Para saber lo que sientes, tienes que ser motero. Tienes que coger una moto. Yo siempre he sido de Honda, ¿vale? Siempre me ha gustado Honda, el equipo Resort Honda. Cual fue mi sorpresa, que el piloto que me gustó fue a Honda Resort. Ya fue la unión perfecta. Yo las carreras disfruto muchísimo. Porque yo cuando termino la carrera sin más ganas, petardo al aire. Descanso. Descanso y celebro igual que ellos en el circuito o casi parecido. Y ya sabe todo el pueblo que más ganó una carrera.